Y si te parece, pues vamos entrando en materia ya con las queridas compañeras de esta mesa política que tenemos los martes, y pues que ya está ahí Edurne Uriarte Santillán, Marta Olivia López, la doctora Leticia Calderón también ya la vemos. Hoy no va a estar con nosotras ni con nosotros la ingrucha Ingrid Turgueyes, estará el siguiente martes, pero bueno, vaya que si hay materia, buenos días compañeras. Hola, buenos días. Buenos días, Edurne, Marta, Lidia, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, muy buenos días Violeta, Ernesto, Edurne, Leti. Busto coincidir. Gracias, buenos días. Pues vaya que se ha dado mucho de qué hablar esta, la construcción de una nueva figura política en el país, me refiero a política, porque antes era policía y ahora pues adquiere un perfil pues ya más político que policíaco, aunque se sigue usando mucho esto, pues la construcción de una imagen de un personaje Omar García Harfuch, quien aspira a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues hay todos los ángulos posibles que se le puedan ver, hay campañas donde ya lo quieren poner como algún superhéroe, en fin, es así como se construyen las imágenes públicas. Ahí me gustaría, mi querida Leticia Calderón, ¿cuál es tu valoración sobre eso? He estado leyendo que has estado activa en el Twitter publicando sobre el tema y sobre el personaje y sobre la decisión que se haya tomado, sea Claudia Sheinbaum o sea quien sea. ¿Cuál es tu balance sobre este personaje que quiere gobernarnos acá? Ahora sí que quiere gobernar. Oye, pues buenos días primero y sí, yo creo que es de estos temas que a lo mejor es muy chilango en el sentido que es un personaje político de la Ciudad de México y en ese sentido decir una cosa que creo que es importante, todo personaje que además aspira a moverse en el ámbito de la política a ese nivel ya de gobernanza de muy alto nivel, tiene una construcción como personaje, o sea, no es la persona pura que salió de, no, sino hay todo un engranaje que está alrededor, mucho también de mercadotecnia, cualquiera el que me digan, de un destilo, del otro, con mucho más, digamos, una plasticidad más en el sentido de lo que hacen algunas empresas, ¿no? Como que a veces abusan incluso, como ha dicho en alguna ocasión el presidente del Photoshop o digamos, te ponen una foto que dices, no, bueno, pues ya pasaron unos añitos, mejor lo actualizamos. Creo que eso hay que tenerlo claro, yo eso no me asusta, no me impresiona, sino al contrario hay que decirlo, toda persona que de repente entra a este ámbito tiene atrás de sí todo este aparato. Ahora, ahí topa con la propia trayectoria, es decir, por más que haya una construcción que tiene que ser en términos también de difusión masiva, bueno, empiezan a hacer, digamos, los huecos y ahí es donde yo levanto la ceja, porque creo que algo que para mí ha sido muy importante esos años es quién apoya a quién. Y cuando uno empieza a ver que en el caso de este personaje, del licenciado García Harcuch, tiene un apoyo muy sorprendente. Yo realmente no he seguido su trayectoria antes de esta irrupción tan sorprendente y me dicen que no, que al contrario, que ya iba a programas y que era como muy visible y bueno, tal vez tiene que ver con que no veo mucho la televisión abierta y ahí me he perdido de esa parte. Pero lo que sí es que en las últimas semanas incluso, la aparición insistente, engolosinada, casi de caerse le lavaba a quienes lo están entrevistando por sus atributos, que además se menciona, digo, a mí se me hace muy interesante porque periodistas de altísimo nivel, de una trayectoria ya digamos que está llegando a ser los maestros de las nuevas generaciones por el tiempo que llevan en los medios de comunicación, de repente la nota sea, bueno, lo atractivo que es el candidato o el personaje, lo llamativo que es para las mujeres, que bueno, parece ser que pasa y caen a su lado. O sea, es como tan irracional, tan fuera de contexto, porque pueden decir muchas otras cosas del personaje. Digo, cualquiera puede decir y él podría decir. Y ese es el punto también que yo llamo la atención en este primer saque que tendría que ver con que, pues al final de cuentas, uno tiene una visión de mundo. Incluso te diría que hay personas que por su propia, digamos, su perfil religioso, tienen una visión humanitaria, una visión de, digamos, digamos, de igualdad, del reino de los cielos en el que se podría replicar en la tierra algo, ¿no? O sea, podría incluso tener algo así, pero no lo hemos oído. Yo no lo he oído y eso no tiene que ver con prometer nada, ¿eh? No, no, no. Esto tiene que ver con desde qué lugar del mundo nos paramos cada uno y ahí es donde, pues, las trayectorias cuentan. Si eres, si has sostenido esto como un discurso y otra vez, ¿eh? No estoy pidiendo nada más sofisticado que la visión de mundo que uno tiene y desde el lugar donde te plantas para pensar que tú podrías tener un cierto liderazgo que además no es espontáneo. Se construye, decía yo, una parte sí, pero la otra es un liderazgo que apela a síganme por alguna razón. Digamos, si es porque es guapo, pues, con todo respeto, pues, a lo mejor ahí tiene que ver con mucha una cuestión subjetiva. Entonces, sí, la cargada mediática ya es una señal que llama la atención. La otra, la falta de capacidad, por lo menos en términos del propio lenguaje del personaje para decirnos desde dónde está hablando, qué es lo que es y qué es lo que plantea en este sentido no todavía de campaña. Y la otra es, como yo decía, al final de cuentas, pues, ya otros puntos que podríamos mencionar pero que se han dicho también bastante y que tiene que ver los momentos en los que él se le vincula que ha estado, lo de Ayotzinapa, que ahora seguramente lo comentarán, y que ahí siempre estará ese punto en el que, pues, qué hace ahí, si sabe algo, qué más sabe, si uno está en un nivel de participación, digamos, a cierto grado, pues, si no eres, por supuesto, nadie dice que sea culpable él de una cosa directa. Yo no tengo ningún elemento para decir semejante cosa. Simplemente el detalle de poder decir, bueno, pues, yo sí sé que se juega esto, se hace esto. Digo, uno sin estar ahí sabe muy bien que hay un pacto, un pacto mafioso. Entonces, este, podría darnos más elementos. Por ahí me iría Ernesto, Violeta, Marta y Edurne. Muchísimas gracias, Leti. Pues, bueno, también tenemos aquí algunos videos, algunos cortes de esta entrevista. Interesante entrevista. A mí me pareció interesante que le hace Milenio a Harfush, a Omar García Harfush. Muchos elementos, hay muchos temas que sacar, que abordar. Si quieren, vamos a ver una parte de esta entrevista. Y ahorita regresamos y hacemos algunos comentarios, pues, de cuestiones que nos hayan parecido a nosotros importantes. ¿Te ha ido tomando por sorpresa esta evolución de tu carrera o de tu trayectoria? Cuando tú ingresas, además, pues, hay una historia familiar, ¿no?, ligada con el tema de seguridad. Cuando tú llegas al tema de seguridad, ¿pensaste caminar hacia la política? Mi percepción también de la seguridad cambió mucho en estos cuatro años, poco más de cuatro años que estuve en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Primero, porque mis funciones cambiaron de poco más de cuatro años para acá. Antes, mis funciones en materia de seguridad, pues, eran con muchísimo menos contacto con la sociedad en general. El ser secretario con la doctora Claudia me permitió tener ese contacto permanente, tampoco voy a decir diario, pero sí permanente, donde todas las semanas o todos, cada 15 días, pero definitivamente todos los meses, pues, había un contacto permanente con vecinas y vecinos de las 16 alcaldías. Entonces, esto, pues, para nosotros, y digo nosotros, porque somos un equipo que veníamos trabajando juntos de hace mucho, más los que se sumaron de aquí de la ciudad, pues, nos permitió tener un contacto mucho más estrecho con la gente y eso también cambia. O sea, ¿de pronto te diste cuenta que te gustaba estar cerca de la gente o cómo das este viraje? Lo que me gustó mucho, y me sigue gustando, es que tú puedes llegar, y creo que esto no solo aplica a la seguridad, sino a todos los temas. Tú puedes llegar sintiéndote el experto en una cosa, por ejemplo, experto en seguridad, y te sientes con esa seguridad, y de acuerdo a tu diagnóstico, aplicas las políticas internas que tú consideres para resolver este tema. Pero cuando escuchas a las vecinas y vecinos, te das cuenta que si bien tu problemática es acertada, normalmente tu diagnóstico de la problemática es acertado, pues, hay muchísimos temas más que no conocías totalmente. Pues bueno, ustedes dicen que ponemos nada más las imágenes porque, pues, por derechos no podemos pasar el video. Perdón, adelante, Violeta. Sí, pues, justo hace unos días con Jesúsa, aquí hablábamos también del personaje, de la construcción de un personaje, y decíamos, no es menor abordar algunos temas que pudieran parecer, como él mismo dice en la entrevista, frívolo, ¿no? Él dice, ante una pregunta que le hace la periodista Azucena Oreste, él dice, pues, esto podría ser frívolo, pero ya vivimos esto con Peña Nieto, ¿no? Ella le dice, bueno, la construcción de un personaje, así lo mencioné ella, que es bonito, que es atractivo, y como dice muy bien Leticia, que puede ser muy subjetivo, pero insisto, ya lo vivimos. Marta Olivia, ¿cuál sería tu opinión de esto? Y otro elemento que a mí me saltó mucho en esta entrevista es la pregunta que le hacen sobre sus referentes de izquierda, ya que él dice sí, pues, siempre he estado más hacia la izquierda, y le preguntan cuáles serían algunos referentes, y él dice, por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum. A mí me llamó mucho la atención esta respuesta, ya nos dirá ahorita Marta Olivia qué opina al respecto. Sí, gracias, Violeta. Pues, ahora sí que sin más comentarios es lo que dijo cuando se refiere a la izquierda, el hecho de que la doctora Claudia Sheinbaum tenga una trayectoria de izquierda, que haya sido líder estudiantil, que tenga toda una trayectoria, no es por ósmosis, ¿no? O sea, me pego con ella y en automático voy a ser de izquierda y voy a tener, sí, digo, al menos alguien le debió haber dicho, échate, lo que no leíste en la prepa ni en la secundaria, ponte a leer tantito, ¿no? Porque es una pregunta fundamental. En una entrevista, en un ambiente, hay que decirlo, en un ambiente cálido, en un ambiente, vamos a llamarlo respetuoso, ¿no? O sea, vamos a llamarlo en ese sentido, que es un diálogo así como para querer cuestionar, pero sin cuestionar, o sea, hay que ubicar también esa parte, ¿no? No era de preguntas puntillosas, y que además, en una entrevista bastante protegida, que ni siquiera diga lo fundamental, pues eso nos habla del personaje. Ese es un punto que yo quiero comentar. Lo otro es que cuando a él le han preguntado acerca de la ciudad, dice, debo reconocer que no tenía ni idea hasta hace tres años, cuatro años, de lo que eran los problemas de la ciudad. A mí eso se me hace más grave aún. ¿Por qué? Porque haber crecido en el privilegio, con un abuelo general, con un papá secretario, y no saber, perdón, y voy a decirlo, no haber estudiado en una de las universidades públicas del país, como se debería, o como se estila, o como habla mucho también de su persona. Pero bueno, vamos allá, ¿no? No pasó el examen, vamos a suponer, se fue a una escuela, otra escuela, pero no tener el arraigo con los problemas del transporte en la Ciudad de México, de la movilidad, del agua, de la seguridad, hasta que llegas a un cargo, me parece que habla de una deficiencia, una deficiencia también marcada en quienes están desde el privilegio, quienes los llevan con guaruras a la escuela, quienes los protegen y los mantienen en una burbuja, y no saben lo que significa para una persona de Chimalhuacán levantarse a las cuatro de la mañana para estar a las seis en la Ciudad de México, hacer el hacer una casa y trasladarse a la Gustavo Amadero horas más tarde para seguir trabajando. A mí me parece eso muy importante y muy fuerte que él diga, pues no tenía ni idea. Y lo último en este sentido que quiero comentarles es, él se ha quejado que ha recibido críticas, que ha recibido mensajes de odio respecto a lo del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dijo críticas, mentiras e incluso mensajes de odio. Y dice que no van a responder de la misma manera. Y él lo dice, ¿cómo responde? También es importante. En vez de decir, a ver, voy a citarlos a una rueda de prensa donde voy a decir punto por punto qué día llegué, cómo llegué, de qué me enteré, cómo estuvo la situación, él sale con un mensaje retórico y discursivo y dice, por cada mentira, por cada crítica y mentira, hay más de 30 muestras de cariño. Así que no sé cuántas muestras le va a alcanzar para lo que digamos en este momento. Y solamente es una descripción, no es una cuestión, no nos metemos en adjetivos, no nos metemos en nada, solamente estamos describiendo al personaje que estamos viendo, Violeta. Gracias, gracias, Marta Olivia. Pues sí, vaya que hay toda una campaña. Y también esta figura de Batman quieren homologar a Omar García Harfush con Batman. Parece ser que no solo es el único político que está usando este personaje, también está Edurne, Leticia, Marta, pues también está Javier Milei, que ya salió también usando el personaje de Batman y cantando. Bueno, por ahí tenemos un videíto, vamos a pasar un fragmentito, por favor. No lo vamos a pasar todo, pero un fragmentito, vamos a verlo y regresamos por cómo se usan ese tipo de figuras superhéroes para tratar de venderle a la gente la idea de que este va a ser un superhéroe que va a venir a salvarnos del mal. Perdón, Marta Olivia, ibas a comentar algo. Sí, perdón, me parece que ahí está muy desafortunada este mensaje, queriéndolo comparar a García Harfush con Batman, porque entonces diría, lo que se piensa es de que vivimos en la oscuridad, viven ustedes en la oscuridad en la Ciudad de México, y que viven, y esa oscuridad es de una administración de su líder, de Claudia Sheinbaum, aguas ahí nada más, es el comentario. Sí, gracias, gracias Marta Olivia. Pues Edurne, Edurne Uriarte, pues pareciera que la clase política no termina de entender algunas cosas que tienen que cambiar. Cuéntanos cuál es tu mirada de este personaje de García Harfush. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho, y bueno, yo creí que ya me saltaba este tema porque hablaron de él la semana pasada, y dije, ay, qué bueno, qué suerte, porque yo no quiero ver ningún video de Harfush. Pero bueno, a propósito de esto, pues estuve escuchando varios videos que me había saltado, varias entrevistas, y bueno, de entrada el único comentario que quiero hacer sobre el video de Milenio, de la entrevista que hicieron ahí, es que a Azucena se le van los ojitos con el chico guapo que tiene ahí al lado, es impresionante. Ahora sí que como dicen, quédate con quien te mire, como Azucena mira a Harfush, ¿no? Y eso también pues es un indicador, ¿no?, de cómo está mirando todos esos medios de comunicación a Omar, ¿no? Lo miran con agrado, les gusta el perfil del policía, ¿no? Bueno, yo lo primero que quisiera decir también es que creo que Omar cae bien, o sea, tú lo oyes, es un niño, yo lo veo como un niño, o sea, sí, es un hombre atractivo, es un hombre guapo, pero de pronto a mí me detona más un instinto maternal cuando lo oigo hablar de su mamá, cuando lo oigo así con su tono amable, que a mí me contrasta mucho con Sandra Cuevas, por ejemplo, que sin ser policía ella viene vestida todo el tiempo de policía y señalando todo el tiempo su autoridad, y al cambio Omar utiliza un perfil más amable, ¿no? Es más amable y cuando lo oyes hablar es respetuoso, no es grosero, no es altanero, entonces a mí eso, por ejemplo, sí me llama la atención y además lo primero que hace en cuanto renuncia es ir con su mamá, tomarse fotos y su mamá también lo está apoyando. Entonces yo creo que ahí su mamá también es un factor interesante, no nada más su papá y todo el linaje, hablando del niño bien, hablando del niño protegido, pues no es nada más que viene del abuelo y del papá policía, sino también una mamá que se dedica a la actuación y que vive también en otro mundo, pues yo diría que de él, y te digo, no conozco mucho a su mamá, pero sí entiendo que es de la televisión. Entonces, pues en esta línea del personaje, de la construcción del personaje amable y demás, y además con cierto grado de ingenuidad y de honestidad, porque lo que dice Marta Olivia es preocupante, pero él lo dice sinceramente, o sea, yo no sabía muchas cosas y cuando entré a la Secretaría de Seguridad, vi todo un mundo que no había visto antes. Yo tenía una manera de operar antes como policía y a partir de que entro a trabajar con Claudia Sheinbaum, se me presenta otra visión. Entonces es, por un lado, como sí, ingenuidad y honestidad que preocupa, pero también creo que hasta cierto punto puede agradar. Entonces, no sé, a mí no, pero yo por eso digo que yo creí que ya me había saltado la posibilidad de hablar de él, porque además ya me eché muchos rounds en el Twitter, ¿no? Entonces, a partir de ahí también Omar construye una imagen de lealtad, de lealtad y de que le resuelve a Claudia, ¿no? Entonces si nos preguntamos por qué Claudia lo apoya, para mí me queda clarísimo con todos sus testimonios, para él la izquierda es en función de Claudia, para él la ciudad de los derechos es en función de Claudia, para él, digamos, la guía a seguir moral es en función de Claudia, él es un soldado, ¿no? Lo que le está demostrando a Claudia es que él es un soldado. Y si bien tienes a otros personajes como Gatell, que además en esto del linaje Gatell viene de abuelo médico, papá médico y ahora el médico, con una convicción política hacia la izquierda, que es un contraste interesante, tanto Gatell como Clara Brugada, pues también están con Claudia y también están en esa línea de apoyar la visión de AMLO y de la 4T y demás, pero ellos no son soldados, ellos son más autónomos, ellos tienen su propia visión, ellos pueden hablar por sí mismos de qué entienden sobre la izquierda. Entonces, ese grado de independencia posiblemente no funciona tanto para los intereses de Claudia. Y pensando en el personaje que se construye, yo creo que son varios personajes los que se están construyendo ahorita, y no es solamente el de Omar, sino también el de Claudia, porque el hecho de que Claudia esté apoyando a Omar de esta manera, desde mi punto de vista no habla bien de ella, en muchos sentidos, porque en primer lugar, no respeta, como pasó también en su candidatura, ese piso parejo, o sea, ya hay una influencia previa sobre eso más, ese es mi punto de vista. Entonces, no crecen otros personajes al mismo nivel, no empiezan las encuestas en el mismo piso para Clara, para Gatel, y para Omar, ¿no? Entonces, eso sería mi primer comentario. Muchas gracias, Edurne. Pues, Leti, Leti te toca, y bueno, vimos este personaje de Milei, que bueno, ya cada quien tendrá su opinión de cómo se ve disfrazado de Batman, ¿no? Pero bueno, cada quien tendrá su opinión, como dice Leti, todo esto es muy subjetivo, pero bueno, también, si pudiéramos hablar algo, ¿no? Por ejemplo, el día del debate, sé que no es el tema, pero nada más, dado que lo estamos trayendo, que me parecen los personajes muy distintos, ¿no? El personaje que se está construyendo aquí, y el personaje de Javier Milei muy distinto a Omar García Harfus, ¿no? Él señalando, por ejemplo, que en el debate, diciendo que él lo que quiere, pues, es tener un nivel de vida y ser igual que Estados Unidos, ¿no? Y toda esta idea de la dolarización y de, pues, ser como Estados Unidos, ¿no? Así, en resumen, y bueno, desconecer todo lo que se vivió en el pasado, también la dictadura militar, los asesinatos, y toda esta situación que ha planteado el día domingo. Sin embargo, y bueno, y a pesar de todo esto, pues él va encabezando las encuestas de una manera importante, va a la cabeza y eso es algo que preocupa, y también acaba a la cabeza Omar García Harfus. ¿Qué podríamos decir de ambos personajes con todas sus diferencias, con todos los contextos tan distintos, pero cómo podríamos analizar ambos personajes? No, 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 no haría ninguna comparación, salvo el del trajecito de Batman, no haría ninguna comparación, porque bueno, una, García Harfus es un personaje que va a la televisión y se está placeando para que lo conozcan, y no quiere decir que sea candidato, y no, o sea, no, es como que una, una cosa muy adelantada donde va adelantado en las encuestas, pues, es que no sé qué encuestas, digamos, y aquí va a haber todo un proceso en el cual, incluso acuérdense, aunque hubiera una designación, bueno, por lo menos en teoría, ¿no?, una designación de un representante o el que va a llevar el A4T adelante, no quiere decir, no querría decir teóricamente que a fuerza tendría que ser el candidato, entonces, creo que es una cosa muy distinta, y yo a lo que te refieres, y para darle contexto nada más al público, te refieres a que hubo un debate para la presidencia, porque va a ser la primera vuelta electoral en Argentina, y hubo un debate muy acalorado, muy interesante, bueno, algunos analistas de allá dicen que ni fue tan interesante, y que realmente, pues, estaban discutiendo ahí los principales, digamos, punteros a la elección ya, que es el 22 de octubre, están a nada, el próximo domingo es el siguiente debate, y lo que comentaban, y me pareció muy interesante, es que Milley, este personaje que rompió en la política, yo les digo, no de Argentina, de la región latinoamericana, porque nos impacta por su estridencia, por su locura, por su demencia, digamos, del tipo de cosas que se atreve a sostener, que de verdad, ahí sí, como dice Edurme, yo veo a García Harfuch como chiquito, pobrecito, mi niño, no, este es una cosa espantosa, entonces, no, lo pondría en la lista de los muchachos que están formándose, y vamos, que tiene mucho por aprender, y tiene futuro, vamos, tiene futuro, pero Milley, me preocupa, me daría miedo, y espero que en Argentina tengan una claridad con eso, hay preocupación, pero lo que hablaban los analistas, que yo pude seguir, es que sorprendió lo contenido que estaba frente a lo demencial que él es, que responde a bote pronto, que es muy iracundo, y que no, pues digo, yo sentí como que estaba al contrario, un poco como que había tomado algo porque estaba como muy suave, y contigo, mucho en las referencias argentinas, que tú hablas bien de que si la dictadura, los recuerdos, y él negando, y la candidata de izquierda, que bueno, muy sorprendente por un discurso, pero también lo que, la de más izquierda, vamos, lo que sorprendía era que pues se atrevía a decir muchas cosas, a irse en contra del negacionismo que parece ser que ha avanzado en Argentina, eso es muy importante de, digamos, de discutirlo también en términos de la memoria política que los países tenemos que tener y mantener y mantener y mantener, por eso lo de ayer, del 2 de octubre, que no se olvide nunca, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues lo que preocupa de Argentina es dando seguimiento a ese proceso, es ver cómo se van ubicando las diferentes posturas que no parece que tengan mucha salida porque también ha fallado y también tenemos que decirlo, pues lo que había sido la opción, pues si quieren ustedes de izquierda acotada o una serie de cosas, pero aunque haya habido una situación realmente impresionante con el Fondo Monetario Internacional de meterles el pie y de ahorcarlos todavía más, pero sin embargo tuvieron, digamos, errores tremendos, ¿no? una cosa que no podemos negar y lo voy a aprovechar para decir aquí, a diferencia de lo que ocurrió en México, que es destacable para bien la política que se siguió frente al tema del COVID, en términos no solo de salud pública, sino también de verlo como un tema más panorámico, en Argentina la gente, los más aliados del propio gobierno, estuvieron encerrados, pero de verdad encerrados con esta tradición autoritaria que hay, ¿no? de que si salían de su edificio, bueno, pues casi que los detenían, entonces eso generó una situación no solo económica, sino también social muy, muy, de mucha molestia, entonces, y cierro con esto, y no se nos puede olvidar que la pandemia que apenas terminó así, digamos, terminó en el sentido este de lo que vivimos todos, es un golpe brutal a nuestra región latinoamericana, es un, o sea, la economía de América Latina de la mayoría de los países realmente está en alfileres como entre muchas cosas resultado de ese momento tan crítico, momento alargado. Para entender la migración de este momento y que va a aumentar, hay que ponerla en ese contexto. México realmente hizo un trabajo muy importante y esto hay que ponerlo también en claves de lo electoral que viene, será y tendría que ser un tema de discusión en el debate público en cuanto se dé este tema ya de las de las candidaturas, ¿no? Gracias, Leticia. Sí, y vamos a tener algunos programas precisamente sobre lo que está sucediendo en Argentina próximamente, ya le estaremos avisando, regresando al tema de lo de la Ciudad de México y lo de Harfush, mi querida Marta Olivia, y que vamos a pasar al siguiente tema que es el caso de Andrés Roemer. Ya nada más, si tuvieras algo que añadir con respecto de esta construcción que se está haciendo de la imagen de Omar García Harfush, que claro que recuerda mucho a Enrique Peña Nieto, a mí me sigue pareciendo verdaderamente una ridiculez, tanto en el caso de Javier Milei como en el caso de Omar García Harfush. Y más en el caso de Omar García Harfush, cuando tenemos el caso de Ayotzinapa, y yo por más que lo escucho responder sobre el tema, pues hay un montón de preguntas que no está respondiendo, que ya quisiéramos algunos periodistas tener la oportunidad de entrevistarle, pero no tenemos clarísimo que algunos no vamos a tener esa oportunidad. Y de Ayotzinapa a Batman, pues hay una distancia verdaderamente tétrica en ese sentido y que creo que habría que colocarlo también en su justa dimensión. Una desafortunada campaña tanto de Milei como de Omar García Harfush, ridículos, cada uno desde los ángulos que les habitan y la mirada política que tienen. no sé si quieres comentar algo más sobre el tema y pasaríamos al tema de que está otro delincuente en este caso, un agresor sexual, por lo menos 11 casos judicializados en el caso de este hombre que también está escondido en Israel como Tomás Cerón de Lucio y que Andrés Ruemer pues tiene muchas cuentas que pagar y se está aprovechando el caso de la extradición de la gestión para extraditarlo para ver si se puede de una vez que sean que vengan los dos en el avión ¿qué decir al respecto mi querida Marta Olivia? Sí, claro Ernesto primero terminando con el tema de García Harfush y de Milei a ver en el caso de Milei no hay que olvidar y hay que tener muy presente el señor se ha centrado sus polémicas alrededor de su oposición al aborto incluso en casos de abuso sexual su rechazo constante a la educación sexual integral en las escuelas su apoyo a la libre portación de armas y bueno también promover la teoría de conspiración de extrema derecha llamada marxismo cultural y por si fuera poco la negación de la existencia del calentamiento global entre otros entonces en primer lugar tiene posicionamientos bien claros a diferencia de García Harfush aspirante al gobierno de la Ciudad de México su todo su idea su retórica y su mensaje es es Claudia es decir su líder es Claudia su izquierda es Claudia entonces me parece que entre uno y otro uno está uno tiene muy clara su construcción de mensaje y hacia dónde va y en el otro va en proceso ojalá le alcance de aquí a allá cuando se definan encuestas y demás a tener ya una idea más clara y me voy este tema con lo de Andrés Ruemer fíjate que ahí yo ayer comentaba este cómo es posible es un tema Andrés Ruemer un funcionario cómplice de Ricardo Salinas Pliego cómplice protegido por Marta Sagún protegido por el por la derecha en México y cómo hizo y deshizo abusó acosó sexualmente a más de 60 mujeres y se me hace para mí se me hace ese tema el más fuerte o sea es impactante también lo de lo de Tomás Cerón pero que no nos gane el tema el tema ese a las denuncias contra Andrés Ruemer es decir los abusos la forma de operar la protección de empresarios de fideicomisos de organizaciones que él hizo y deshizo se me hace un problema muy grave estructural y cómo abusó de eso este señor apoyado por funcionarios apoyado por Salinas Pliego porque muchos de los cargos y muchos de los ofrecimientos en esta disqueciudad de las ideas que hacía era apoyado por TV Azteca entonces que no se nos olvide son dos temas y se me hace muy pertinentes dividirlos porque son tan y en el otro tema de Tomás Cerón pues qué bueno que se logró con un ciudadano de origen israelí que se le esté deteniendo porque eso abre la posibilidad a México a la gente en México los políticos y me refiero por ejemplo tenemos uno autoexiliado en Estados Unidos el exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca que todo el mundo decía se va a Canadá o se va a Israel ¿por qué? porque ahí está Tomás Cerón y no le han hecho nada entonces es importante que se haya roto con Andrés Ruemer esta situación porque aguas ya no hay paraísos de protección y me parece un gran gran mensaje en el que ha estado presionando muchísimo el gobierno de México cada vez que le preguntaban al presidente sobre Tomás Cerón los 43 y lo demás él decía seguimos insistiendo seguimos teniendo reuniones entonces es un buen mensaje pero que no dividirlo es bien importante y que se juzgue a cada uno y que se devuelva a Cerón por supuesto muchas gracias Marta Olivia Edurne si quisieras tú cerrar con el otro tema de los Batmans o ya no o pasamos al otro tema que yo coincido con Marta Olivia sabemos o sea son 60 mujeres que han hablado pero puede haber más ¿no? y bueno pues el personaje pues sí no es menor lo que ha ocurrido y me parece muy pertinente lo que acaba de decir Marta Olivia separar separar los casos ¿cuál sería tu opinión querida Edurne? Sí yo del otro tema agregaría que para mí el caso de Omar García Harfuch nos invita a pensar en la seguridad y en el tema de la seguridad que ha sido uno de los principales temas de todo el sexenio y cómo alrededor de la seguridad se han tenido que tomar decisiones o AMLO ha tomado decisiones que han llevado a un fortalecimiento de las fuerzas armadas en espacios de la vida civil y de qué manera este perfil para para Claudia es un como una manera de tener un un lado ¿no? un lado que no un frente que no tenga que cuidar que sería el de la Ciudad de México pero a costa de sacrificar perfiles de izquierda que sí tiene la ciudad yo repito creo que tenemos que hablar más de Hugo López-Gatell y de Clara Brugada porque esos son los personajes que naturalmente deberían de estar arriba en las encuestas no Omar García Harfuch entonces también no es solamente lo que él representa sino esa puerta a tener más policías más personas con esa formación en decisiones de funciones civiles y sí creo que es bien importante fortalecer la función civil fortalecer la función pública desde funcionarios con una como ellos dos ¿no? y como también al estar hablando de estos personajes se nos olvida que ahí está escondido como estuvo Manuel Velasco Mariana Boy que es la otra que está ahí que ya es parte del del grupo de los cuatro contendientes por la Ciudad de México pero que es es un silencio cómodo incómodo no sé o sea tienes ahí al verde pegadito nadie lo molesta ¿un micrófono? ya no te oímos ese que se dio el micrófono sí fue mi gato perdón que está aquí echada al lado escuchándonos no sé en qué me quedé pero bueno Mariana Boy que ahí está ¿no? en silencio haciendo sus alianzas entonces seguimos en esta política que comentamos hace varias semanas con Leti de este nivel del interés político y frente a los deseos o las intenciones de otro grupo de la ciudadanía que no está dentro de digamos las las cosas prácticas de los partidos ¿no? o sea yo puedo entender otra vez otra vez tu gato perdón otra vez mi gato sí ahorita la quito este yo puedo entender de qué le sirve a Claudia pero eso no justifica que que esa posición tenga que estar ahí yo creo que yo creo que seguimos repitiendo ahí estamos repitiendo patrones y no estamos realmente pensando en la transformación de la vida pública ¿no? entonces a mí me resulta muy conflictivo y bueno con eso cerraría el otro tema y con respecto a Andrés Remer digo de entrada creo que a todos nos da gusto tener una pequeña señal de posible justicia creo que eso se aplaude creo que del 21 al 23 ¿no? de que empiezan a salir todos estos casos todas estas denuncias ahorita ¿no? y a pesar de que se fugó y demás pues es un tiempo relativamente corto para la enorme aletargamiento de la justicia en este país entonces pues por ese lado yo lo aplaudo y creo que es bien importante no dejar de hablar de cómo se construye la violencia las agresiones las violaciones hacia las mujeres desde estos espacios de poder porque y creo que así como es importante recordar todo el tema de la ciudad y las ideas también es importante recordar los testimonios de las víctimas y cómo cómo se construye este modus operandi a partir del silencio a partir del miedo para que las víctimas no hablen ¿no? y ese es ese es el motor el motor de toda la violencia está en el silencio está en las relaciones de poder entonces yo lo único que quisiera agregar porque creo que ya este lo abordó bastante completo Marta Olivia es nada más este tema de poner en el frente también en todo este debate el valor y la importancia de los testimonios de las víctimas ¿no? porque también se les está descalificando mucho he escuchado muchos testimonios y una abogada que creo que lleva el caso de él diciendo no, esos son puros tweets son puros o sea, no hay pruebas y no es verdad ¿no? hay muchos testimonios y entonces yo creo que tiene que ser un momento también para que levante todavía más la voz y reconozcamos todavía más la importancia de que las víctimas hablen la importancia de hablar frente a todo ese silencio sería todo gracias mi querida Edurne pues Leticia Calderón cuéntanos también tú tu mirada sobre este caso escandaloso de este personaje que pues uno uno más que se burló burló a la justicia mexicana y anda en Israel pues algunos no tienen muchas expectativas de que se va a lograr la extradición ¿cuál es tu mirada aquí? Leticia fíjate que abre un tema muy importante no solamente por el caso criminal en sí mismo que ya lo relatan ustedes y que me parece que es un avance en términos de reconocimiento de cómo no puede haber paraísos de impunidad y lo que está ocurriendo es que estamos viendo que políticos que huyen para escapar de la justicia no solo en México en muchas partes y aquí un dato que yo voy a introducir porque es de los temas que yo trabajo y es el uso abusivo de algo que debería de ser un beneficio que es la doble nacionalidad ¿no? esta cuestión donde al final el doble visado te permite tratar de huir no ocurre así en este caso es más complicado pero no me meto a esa a esta cuestión del Estado el Estado israelí ni nada pero es una parte que tiene que ver con cómo se utiliza también para tratar de evadir la ley y no les ha salido hay que recordar que la nacionalidad mexicana es irrenunciable y por tanto eventualmente el Estado mexicano puede ejercer y esto es lo que hemos visto pero aquí también cómo también las complicidades de los propios otros estados funcionan en términos de tratar de generar pues un tipo de espacio en el que al final de cuentas como en el caso que me preocupa muchísimo más bueno obviamente me preocupa este otro pero el de el de Tomás Cerón es que él sin tener ningún vínculo histórico familiar directo como ocurre con Roemer que es el hecho de ir al Estado de Israel bueno pues es 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 encubierto porque eso nos muestra y se ha dicho mucho y en todo caso creo que son cuestiones como que ya se han ido adelantando en las investigaciones de lo que conocemos de todo de todo un tiempo no solo el 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 crimen de Ayotzinapa sino ya de todo un periodo y García Luna es la prueba y es toda esta complicidad con estas mafias que al final de cuentas están pagándoles están digamos pagándoles con seguridad a estos mexicanos que se han podido ir y que se han podido digamos resguardar allá y creo que el propio Estado de Israel tendría digo este acto es importante por eso no es menor vamos a ver si efectivamente ocurre y tú tienes razón Ernesto porque de repente estos procesos legales son de una tardanza que obviamente esto es parte del encubrimiento entonces vamos a ver cómo llega a funcionar porque se vincula directamente con lo otro es decir si aquí había una protección supuesta por la nacionalidad o por la pertenencia cultural o identitaria religiosa lo que sea en el otro caso no hay ninguna razón salvo el hecho de que efectivamente no hay un convenio explícito de extradición entre los dos países y por eso lo que ha acabado siendo una cobertura para el personaje que México demanda que venga y de una vez le integro acá no entiendo por qué un ciudadano en pleno uso de todas sus facultades como es Peña Nieto que está en un país amigo para México un país que además tiene extradición no es convocado de manera libre digo con todas las garantías que tiene que tener cualquier ciudadano a darte a declarar sobre el caso de Ayotzinapa a mí me parece que tendríamos que poner mucho más presión también en eso porque más allá de que el típico de que puede haber tal contubernio que se acaban encubriendo y que entonces aparece como que Peña Nieto casi casi que ni estaba en el país cuando todo pasó ya saben cómo se se pueden dar este tipo de manejos al final pero el hecho de que tuviera que declarar ante la autoridad en otros casos podría hacerlo incluso en la embajada o consulado de México en España no debería de ser así bajo ninguna razón porque él insisto tendrá una visa pero es ciudadano mexicano con la más alta responsabilidad que cualquier mexicano puede tener como fue haber sido presidente de este país entonces aprovecho pues para meter ahí este tema porque él no tiene ninguna forma de cubrirse frente a una cuestión que ya y digo me van a decir claro pues es que el fiscal bueno pues es que es como para ver si de repente llega a buen puerto esta demanda y la hacemos nuestra porque yo creo que la posible digamos presión que pueda tener hacia el caso de Tomás Cerón que sabemos muy bien y lo ha dicho ya Encinas la claridad que tienen de lo que pasó o sea saben perfectamente pues tiene a los otros que estaban sentados alrededor para decidir exactamente lo que ocurrió y que creo que solo así se podrá avanzar en este caso que pues se enfrascó en este momento entonces lo digo por ahí para ponerlo también en la mesa Gracias Leti yo tuve que pararme un segundito ya no escuché bien cuál fue era la pregunta así es que espero no repetir y bueno esto para ir cerrando este tema Marta Olivia este tema de Andrés Römer y ligarlo también con lo que estaba diciendo ahorita Leti pues bueno también tú decías y vuelvo a decir pues sí son 60 vidas al menos que muchas de ellas incluso pueden ser destruidas entonces también por eso la importancia y la dimensión que hay que darle a este caso y al otro y ya el otro ya nos dirá si tú quieres complementar sobre la situación de Andrés Römer pero el otro yo no sé ustedes cómo lo han valorado cómo han valorado pues esta mañanera que tuvimos el día de hoy otra vez el presidente señalando el caso del GIEI diciendo nunca se me entregaron nada de pruebas de los dichos que estaban ellos comentando y bueno ese es uno y lo otro que me pareció a mí fuerte es la pregunta que le hace la periodista de proceso de que si usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del ejército ¿no? y él pues la respuesta fue me parece interesante y contundente y bueno qué decir sobre esto Marta Olivia Sí Violeta bueno primero no olvidar que estas más de 66 67 denuncias contra Andrés Isaac Roemer son nada más y nada menos que por violación por acoso sexual y agresión sexual por más de 60 mujeres es decir que no se nos pase ese pequeño detalle que pueda perderse en la información y en la comunicación y demás y que es como no actuó solo sino que actuó protegido por instituciones por poderes a mí me parece que sí insisto en el caso de Ricardo Salinas Pliego muy claramente ahí porque utilizó a TV Azteca y demás entonces me parece que es uno de los era uno de sus principales aliados y que esto no quede solo como hay una nota perdida de justicia y demás me parece eso no en el otro en el otro tema no tengo elementos porque andaba dando clase hace rato y vine corriendo para acá me disculpo por ello pero bueno en el caso de Roemer que no se pierda y que no y que me preocupa mucho que el tema de Cerón apague apague los otros porque son vidas son familias son mujeres son mujeres que vivieron una violencia estructural de parte del poder el engañarlas el decirles que las iba a ser estrellas que eran brillantes y todo esto me parece que es un tema bien importante que sigue aconteciendo y que sigue aconteciendo en muchos ámbitos y yo veo las diferencias en los estados y en la Ciudad de México cuando hablo con amigos y familiares y mis hijas o sea hay cuestiones que en la Ciudad de México dicen como está acosando por una palabra y en los estados es totalmente normal y en los medios de comunicación el acoso y el abuso sexual en los mismos medios es muy grave muy constante y muy actual entonces me parece que el llamado es a que no se pierda esto a que no se pierda en todo el mundo de la información gracias Violeta gracias 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 mi querida Marta Olivia Edurne Uriarte Santillán este bueno les comento hay una buena noticia el gobierno de Israel la policía de Israel está confirmando que Andrés Roemer será extraditado a México el próximo 16 de octubre es decir en unos 15 días 13 días en 13 días Andrés Roemer si será extraditado ojalá ojalá le pongan una posdata a esa extradición y que sea una posdata para nuestro país y que ahí incorporen suban al mismo avión a Tomás Cerón de Lucio este y además la web era un por cierto que estuvimos hablando con el gobierno de Israel y le decíamos que el 16 de octubre es el cumpleaños de Marta Olivia así que dijimos si podían extraditarlo el mismísimo 16 y nos dijeron del gobierno de Israel dijeron no si es para Marta Olivia va que va el mismísimo 16 gracias me escucharon sí sí este pues bueno por lo menos si es una es una buena noticia ahí que se está dando en el caso esto que señalaba también Violeta de las declaraciones del presidente pues sí se nos hacen declaraciones una pregunta dura por parte del periodista de la revista Proceso y una respuesta que pues yo creo que ya nadie teníamos dudas de que el presidente defiende al ejército creo que la duda que teníamos era si se había imaginado él así yo no creo que se hubiese imaginado él así pero bueno pues ya estando ahí imagino que es lo que tienes que responder y en el caso del G.I. pues sí uno lamenta que haga este tipo de declaraciones el presidente donde le preguntaron específicamente de integrantes del G.I. de lo que han estado declarando hemos tenido entrevistas con una de las integrantes del grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes del G.I. y por lo que yo sí podía percibir a la hora de las respuestas del presidente es una falta de comprensión del caso porque cuando responde él a un a varios puntos que se le están preguntando él confunde un tema con otro y me parece que ahí sería obligado de el subsecretario Alejandro Encinas y de las y de las y los funcionarios que tengan un conocimiento cabal del caso pues le expliquen para que el presidente no responda sobre otra cosa que no es lo que le están preguntando una cosa es cuando desvía él intencionalmente alguna pregunta y otra es cuando es clarísimo que no está comprendiendo que se está refiriendo a otra cosa y tengo la impresión que hasta la propia periodista también porque no le hace la precisión de la pregunta en fin ya veremos ya veremos qué sucede sobre ese respecto porque si nos parece muy delicado que haya una descalificación al trabajo de que siga insistiendo en la descalificación al trabajo del exfiscal Omar Gómez Trejo y del grupo interdisciplinario de expertas y de expertos independientes y se regrese años atrás a una versión que no es y que se plantee un posicionamiento que tampoco es y que no es un asunto local y de delincuencia organizada y que básicamente eso es lo que señaló el presidente ojalá hagan un ajuste compañeras si alguien quiere comentar sobre eso nos quedan unos minutitos habíamos comentado ahí en el chat sobre el tema de la demanda que tenía ahí Marcelo Ebrard Ebrard por si alguien también quería comentar algo perdón que me perdí un poco ¿sigues tú Leti en la intervención? Ah Edurne Edurne adelante Edurne por favor Sí sigo yo bueno yo creo que se relaciona con el comentario que hice de que tenemos que pensar en el tema de la seguridad a propósito del perfil de Omar García Harfuch yo no escuché lo del GIEI pero sí escuché lo de si alguna vez se imaginó que sería un gran defensor de las Fuerzas Armadas o del Ejército y yo tampoco le creí creo que es complejo porque digamos en el espíritu de la impunidad y de la indignación es hasta cierto punto legítimo decir que AMLO está encubriendo al Ejército pero yo creo que es algo mucho más complejo que eso yo creo que toda esta situación como se ha ido cayendo a pedazos todos los todos los puestos que dijiste hace unos días Ernesto o hace una semana todos los puestos que se cayeron de la comisión de la comisión de la comisión desde que se fue desde que fue desde que se fue Carla ¿no? el testimonio desafortunado de de Alejandro Encinas como una sucesión de caída estrepitosa ¿no? y al mismo tiempo el fortalecimiento del ejército en todos estos espacios de la vida pública pues realmente a mí poco a poco lo que me deja entrever AMLO es que o la posición de AMLO como se va acomodando y no y se va quedando sin elementos de acción no es que sea un traidor sino que más bien me revela cómo el Estado lo absorbe y no ya no le va a permitir actuar o sea para mí y no como víctima sino ¿cómo explicarlo? yo tengo la sensación de que lo que el sexenio de AMLO nos revela es que el verdadero poder del Estado mexicano es el ejército y me fui un poquito a estudiar me empieza a detonar ¿no? la necesidad de estudiar sobre cómo dimos este paso de los presidentes militares hacia los presidentes civiles donde quedó en esa transición las fuerzas armadas y después cómo estamos cómo cómo operó cómo operó en cierto silencio porque podemos tener aquí a a muchos presidentes diciendo que que legitiman la fuerza del ejército y demás pero ahí lo que ha habido siempre es un contubernio entre el poder ejecutivo y su brazo legitimado de la violencia ¿no? legitimado como definición de lo que es el ejército y la función que tiene dentro de el sistema político ¿no? y lo que vemos ahorita es que entra un presidente de izquierda que que tiene pues tenía otro discurso definitivamente por eso no se lo creemos y pasan dos cosas por un lado está toda esta toda esta relación con con las fuerzas armadas que es la que les digo que para mí evidencia dónde está el verdadero poder y por otro lado que no fortalece a las organizaciones sociales las ha atacado las ha combatido y también a ciertos medios de comunicación que no son partidistas entonces ahí hay una pésima combinación que que nos va a cobrar factura a todos nosotros AMLO se va y es importante que si no él todo el obradorismo todo el partido morena escuche nos escuche porque aquí tenemos una vez más que fortalecer a nuestra función pública con candidatos una vez más como Gatell como Clara Brugada funcionarios que vienen desde la fuerza civil que tienen una formación que tienen una ética porque si no empezamos a crecer desde ahorita en ese sentido esto va a volver a absorber públicamente el papel de las fuerzas armadas yo no sé a mí me preocupa muchísimo más de lo que me indigna me preocupa mucho y no sé si fui clara con mi con mi explicación muchas gracias Edurne sí muchas muchas gracias Leti ¿con qué cerrarías? ya estamos en el límite y hay muchos otros temas que bueno se vuelven a tocar en la mañanera ya nos faltaría un segundo piso para esta mesa pero bueno ¿con qué cerrarías? sobre todo pensando en esta hipótesis que también vuelve a plantear el presidente de que fueron las autoridades locales las policías municipales y la delincuencia vinculada con algunos él volvió a hacer énfasis con algunos militares pero otra vez deja fuera a los militares en su como institución y también deja fuera nuevamente a Peña Nieto y al secretario general de la defensa ¿cuál sería tu valoración Leti sobre esto? no pues justo yo me extendí diciendo lo contrario que yo creo que lo que avanzamos y que nos es mucho más claro es como esto ha sido una cuestión de un entramado de complicidades que no se explica por una cuestión de una revancha así tan acotada y al contrario creo que habíamos avanzado en ese sentido y pues por tanto me asusta me preocupa porque al final de cuentas el derecho a la verdad y por mucho tiempo que pase eso es algo que nosotros sabemos todos como parte de así Gracias.